Bienvenidos un día más al canal Meteo Windy. Hoy miércoles 23 de marzo vamos a haceros una actualización del frente frío número 38 que está atravesando el Golfo de México y que como estáis viendo en estas imágenes del canal visible principalmente la mayor actividad en estos momentos está en el sureste de los Estados Unidos, en el estado de Florida, Alabama, Georgia, donde realmente está dejando mayor cantidad de lluvias. Sin embargo en las últimas horas, como veis las últimas seis horas que es lo que nos muestra este vídeo, en la zona del sur sureste de México todavía muy poca actividad por parte de este frente frío. Sin embargo todo indica que a partir de hoy por la tarde y ya mañana es cuando más se va a ver el efecto en la zona del sur sureste de México, también en Guatemala y luego ya para el jueves, viernes principalmente en la zona de Honduras, también en toda la zona de Cuba, sobre todo la parte más occidental y la parte del norte. Así que vamos a actualizaros un poquito todo lo que podemos esperar de este frente frío para estas próximos, para estas próximas horas y días. Como veis ahora mismo si ponemos el mapa de lluvias, vemos exactamente la posición en la que se encuentra en estos momentos que estamos grabando el vídeo. Ahí veis que donde se están registrando las lluvias principales es en los estados, como estáis viendo aquí del sur sureste de los Estados Unidos, luego por lo tanto en esas zonas es donde se pueden esperar lluvias que pueden ser importantes. Ya os dijimos el otro día que era donde realmente se podían esperar hasta 2, 3 pulgadas de acumulación a lo largo de esta semana. Si vamos pasando un poquito el tiempo para ver cómo va a ir evolucionando este frente frío a lo largo del día de hoy, veis que ya por la tarde indica que en la zona de Tabasco, Oaxaca, Veracruz, se pueden empezar a producir más lluvias debido al paso del frente frío por esta zona. Y ya para el jueves, entramos en el jueves, vais a ver también cómo se espera que se active un poquito más el frente frío en toda la zona de la península de Yucatán, también en Guatemala y ya para el viernes ya nos iríamos poco a poco hacia más a la zona de América Central, toda la península de Florida, toda la zona del oeste de Cuba y parte de las Bahamas. Así que principalmente esto es lo que se espera para estos próximos días con relación a este frente frío que como decíamos pues tenía un poquito mayor de intensidad que el frente frío número 36 y 37 pero que a medida que va pasando los días y vemos cómo se van actualizando los modelos tampoco va a dejar tantas lluvias como en un principio parecía que iba a dejar este frente frío. Si lo vemos en cuanto a acumulaciones tanto de lluvias como de viento, notad que principalmente va a ser mañana cuando en la zona del Istmo de Tehuantepec los vientos pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, de hecho en el modelo ICON se da incluso un poquito mayor la intensidad del viento, veis que también en la zona de Veracruz ahí tenéis alrededor de los 87-90 kilómetros por hora y estas son las rachas más fuertes que se esperan principalmente para mañana. Si nos vamos ahora a la acumulación de lluvias, el modelo ICON como veis no nos da muchas lluvias para los próximos tres días solamente algo de precipitaciones en la zona de Veracruz o Ajaca, en la zona de Tabasco como veis hasta los 15 milímetros de lluvia, algo más en el interior de Guatemala 20-30 milímetros de lluvia y luego ya si nos vamos hacia la zona de Honduras y también la zona caribeña de Guatemala pues ahí veis también alrededor de 30 milímetros de lluvia para estos próximos tres días. Si nos vamos a la zona de la península de Florida como veis ahí, ahí sí que se espera algo más de lluvia rondando los 40 o 50 milímetros de lluvia, es decir las dos pulgadas en toda esta área. Luego por lo tanto como veis para estos próximos tres días no se esperan especialmente grandes cantidades de lluvia y por lo tanto pues bueno pues simplemente que vosotros sepáis exactamente que la zona del sureste de Estados Unidos es donde realmente va a estar mucho más activo este frente. Como veis en la zona de Cuba, ahí veis también como en la zona del norte principalmente y la parte más occidental, las lluvias pueden alcanzar los 10 milímetros para estos próximos días. Si ponemos el modelo europeo nos va a señalar algo más porque siempre este modelo señala un poquito más de lluvias que el modelo o que el modelo ICON, pero como veis tampoco es que sean excesivamente unas cantidades muy 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 importantes ya que tenemos en cuenta que son tres días los que estamos aquí mencionando en este en este vídeo. En cuanto a las temperaturas pues vais a ver como hoy principalmente la zona de Chihuahua, también Coahuila, es la zona donde se ha notado el descenso de las temperaturas por el paso de este frente frío. De hecho en esa zona las temperaturas van a andar rondando hoy los 14-15 grados de máxima en la zona de la Sierra Madre Occidental ha habido heladas y luego vais a ver como para mañana jueves sin embargo ya se espera una subida de las temperaturas en toda la zona del norte noreste de México pero por el contrario en la zona de Veracruz, Oaxaca, Tabasco también la parte este oeste de la península de Yucatán empieza el descenso de las temperaturas debido a que el frente frío número 38 pues empieza a atravesar esa zona. Pero observar que el viernes se mantiene la zona de la península de Yucatán, Guatemala con temperaturas rondando los 20-24 grados pero luego ya para el sábado empiezan las temperaturas de nuevo a aumentar y ahí veis como prácticamente ya de nuevo temperaturas rondando casi los 30 grados por toda la zona de México simplemente en la zona de Honduras es donde el domingo y el lunes las temperaturas seguirán siendo un poquito más bajas debido a que el frente frío principalmente que estará generando lluvias en esas zonas es donde va a producir un descenso de las temperaturas que va a suponer que no lleguen a más de 25 grados por ejemplo como estáis viendo en el norte de Honduras en la zona del Caribe. En cuanto a Cuba también se ve que hay un poquito de descenso de temperaturas por el paso del frente frío pero luego ya después para el lunes y el martes se empiezan a recuperar otra vez las temperaturas y no se espera ya hasta el martes de la próxima semana que probablemente un nuevo frente frío empiece a afectar como estáis viendo aquí por la zona del estado de Sonora en el noroeste de México y también por la zona de Nuevo México en los Estados Unidos para que luego después ya veremos a ver cuál es la evolución de ese nuevo frente frío que todo indica que sería ya para el martes de la semana que viene. Así que por lo tanto más o menos esto es lo que queríamos mencionaros. Hoy el tiempo va a empezar a empeorar un poquito en la zona del sur sureste de México. Mañana se van a intensificar esas lluvias en esa zona pero no esperamos que sean lluvias ni mucho menos y torrenciales ni que puedan ser peligrosas y donde sí que se van a concentrar más las lluvias como estáis viendo es en la península de Florida a los estados del sur sureste de México. Gracias por seguirnos una vez más espero que este vídeo se haya servido y nos vemos en nuevos vídeos.